¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estaba yo aquí para activar esa... tal... y me he encontrado a estos voladores, que entiendo que son estos los del Clan Giga. Efectivamente son los del Clan Giga. Vamos a activarnos esto de aquí, bueno, vamos a vestirnos con esto de aquí. Y... nada, nos protege tres, pero vamos a poner esto. Porque nos están abandonados de Gerudo, nos están atacando, y no sé si me tengo que volver a enfrentar a este tío, sí. Efectivamente, pero, 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 yo tengo aquí mi... ¿Y raíz? Ah, no, no es una raíz. ¿O hay una raíz detrás? Ostras, pues yo me acercaba aquí porque me parecía una raíz. Os lo juro, por lo que queráis. ¿Eso de ahí es un almacén o qué es? Va, no sé qué es eso de ahí. Bueno, yo me acercaba aquí porque veía esta luz y pensé que era un almacén. Bueno, la verdad, no os voy a engañar. Uy, un almacén. Ya no sé ni lo que hablo. ¡Muévete, anda! Es el último vídeo. Después continúo directamente, me voy al Fuerte Vicía, que tengo dos días para grabar. Y ya está, tengo dos días para grabar. Tú, inténtalo a ver si tienes más suerte. ¿Te das cuenta ahora? ¡Pero si eres tú, Link! ¡Claro que sí, amigo! ¡Claro que sí! Así que al final me has seguido, ¿eh? Era de suponer. Estoy haciendo lo mismo que tú, pero este trastro se niega a funcionar. ¿Acaso has intentado jugármela? Esto me pasa por cerrarme de ti. ¿Pero qué me estás contando, chaval? Pues, ¿sabes qué? Me rindo. Paso de activar tal. Voy a acabar contigo. Te derrotaré. Vale. Solo que esta vez será volador, ¿no? Se montará en su avioncito volador. Y yo tengo que saltar en estas cosas de ahí. Vale. Y pues con lo bien que me está yendo últimamente con el arco... ¡Wow, wow, 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 wow! Vaya Me la di Uy, chaval, vaya parida esta le hemos dado Lo mejor que puedo hacer va a ser Guantarme en esto ¿Dónde está? Porque si le he dado Va, ahí va ¿Tiene suerte o qué? ¿En qué me ataca ahora? ¿Dónde está? No le veo ¿Me estáis viendo vosotros? No le estoy viendo A concho Venga, ayúdame, amigos Vale, ya está Buah, hay de pasea de arena Se me mete todo en los ojos Pero si llevas una máscara Es que también dejaré que te largues Tampoco es que esa porquería de Golem Respondiese a lo que le pedía En fin Cambio de planes Aquí se acaba la ambiciosa operación Robo de poder arcaico Lo dejo Pensaba que Si nos hacíamos con ese poder La vida sería más fácil Pero al final Nuestra meta es otra Y tampoco debemos perderla de vista Estamos haciendo acopio De los valiosos objetos Que se encuentran en ese lugar Cristales energéticos donan Los usaremos para reparar Un arma arcaica poderosísima Que luego Le prestaremos a esa persona Ya sabes Su magnificencia Cuando la tengamos Su deseo De que el mundo llegue a su fin Se hará realidad En resumidas cuentas No necesitamos nada De ese poderosillo Que has robado Hemos acumulado Montones de cristales energéticos donan Que nos permitirá reparar El arma definitiva Ya hemos extraído Todos los recursos disponibles En la zona Así que Es toda tuya Disfruta De tu erial Yo me largo A la mina abandonada del este Ahí te quedas Vale Es decir Aquí Me quedo con las ganas De activar una raíz Venga Link Agradezco que te hayas Librado de esos asaltantes Te rogo que me disculpes No he podido evitar Escucharos Sospecho que la mina De la Nairu Vale Se haya A una distancia considerable Por desgracia No existen Estatuas de piedra Que sirvan De guía De esta zona Quizá más sencillo Ascender a la superficie Y adentrarse En algún abismo De la región Situada Al este Desde Dos abismos De la región Del este Se pueden seguir Las estatuas Para llegar a la mina Abandonada De la Nairu Si no me falla La memoria De dichos abismos Está situado En las tierras Del pantano Vale Al sur Se encuentra Otro abismo En el pueblo Que vive Entre las montañas Una cosa más Antes de que Te pongas En marcha Vale Ok Mega cristal Que equivale A 100 Y vamos a ver Que quería Este Autorización Verificada Que me vas a dar Te doy la bienvenida Me ha cometido Vehículos Grabado Esquemático Vale Vale Venga Confío En que El grabado Esquemático Que te he dado Te resulte de utilidad Vale Vale Entonces Vamos a subir Un momento Porque Yo juraría Yo juraría Y perjuraría Que he visto Una raíz En esta zona ¿Y eso qué es? Luego subo Ahí no hay nada Vamos a coger La esfera de esto Hay unos poes Allá abajo Pero voy a pasar Voy a activar La raíz Que estaba viendo ahí Pues que son tan tentadoras Esto así tan grande Vamos a ir un momento ¿Se puede ordenar? Que son 20 Tío 20 poes Las llamitas Te hipnotizan Y que Al final Quieres investigar 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 Y ahora De repente Una mano De ganón Fantasma ¿Te imaginas? Sería la bomba Ah Efectivamente Hay una raíz Ahí Está arriba Calla Que te calles Hombre Que te calles Que tenía yo razón Que había una raíz Aquí Ahora la cuestión Me dejarán emerger Para no tener que escalar This is the question Man Me dejan escalar Emerger Quiero decir Claro Es que Me estaba volviendo Yo loco Omitimos esto Y Ahora sí que sí Mira Yo traía La Me gustaría Completar todo No os lo voy a negar Pero completar Todo este mapa Es que puede ser Una locura Mira De Lanayru De Lanayru No he entrado Bueno Lo voy a ir dejando Por aquí Yo creo que Bastante Bastante Hemos hecho En el subsuelo Para un par de capitulitos Así Entre Entre historia Yo creo que Nos ha venido Bastante bien Y ahora vamos Directamente Al fuerte vigía Vale Y lo dejo Por aquí Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que Me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros amigos Espero verlos pronto En el siguiente vídeo No me falléis No me falléis No me falléis No me falléis Gracias.